Gracias, chiquita, muchas gracias. Gracias, Ginta. Gracias, Ginta. Todo bien, bueno, todo bien. Bueno, me gusta que mañana le hagan un momento. Fue mucho gusto, mucho gusto, te prometo. A la vez, bueno, a las dos, sí, me importa, me van a hacer el canal, la entrevista publicada y la entrevista publicada. Y recuerden, lo que no es, puede llegar a ser como usted, ven, te tratan, y si te ven mal, te matan, no se perden, no disfrutan, porque señores, la vida es corta. Y vale la pena ser mi vida, y recuerden que este programa trae suerte. Los espero el sábado próximo a las 10 de la noche por América, y el domingo a la hora y media como siempre. Muchas gracias, que tengan un fin de semana muy feliz, un beso muy muy fuerte para todos, y chao chao, hasta el sábado. Gracias. 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 Gracias, ahora estoy. No, no, ya está, ya está, ya se partó. No, es que el de ti estaba ahí. No, 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 no. Gracias. 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 Gracias.